Bueno, antes de irnos al otro sector, le pedimos a Acuña. ¿Estábamos Acuña? ¿Sí? Acuña es un recitador, es gente de Malvinas. Pasá, pasá. Y bueno, siempre lo invitamos, es un gran recitador y hoy le ha querido sumarse. Iba a decir un verso, pero voy a decir solamente una décima, porque me invinó Porta cuando dijo que pasando bajo ese arco uno verdaderamente está entrando a Recife. Y yo, que soy hijo de Salto y hace 30 y pico de años que vivo acá, me doy cuenta que tiene razón. Yo sentí que yo no llego a Salto cuando paso el puente. Uno cuando pasa ese arco es como que penetra en la historia de Recife. Y entonces, bueno, también tengo el orgullo de decir que yo participé dejando en ese cofre que está enterrado un mensaje por el Centro Tradicionalista de Guitarras de Lanza. Y bueno, quiero decir respecto a ese emblema ciudadano y a todos los hermosos monumentos que tiene a Recife, que hasta que el pueblo las toma, las cosas, cosas no son. Y cuando el pueblo las toma, ya nadie sabe el autor. Así que procura tú que tus cosas vayan al pueblo a parar. Que cuando el pueblo las mete en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Muchas gracias.